El Villa das Pedras Pousadas se encuentra en frente de la playa Segunda Playa, en Morro de Sao Paulo. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones equipadas con balcón privado y hamaca. Las coloridas habitaciones del Villa das Pedras Pousadas se ubican en la planta baja y disponen de televisión por cable, aire acondicionado y minibar. Podrá disfrutar de un desayuno bufe junto a la gran piscina exterior del hotel, que ofrece vistas a la playa. Los huéspedes también podrán disfrutar de una amplia variedad de cócteles en el bar o dar un paseo por el jardín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.